Música Hace una semana que el huracán Sandy pasó por Nueva York y uno de los neoyorquinos más ilustres de la de Kouro, como es el jugador del Melilla Baloncesto, Kirill Watchman, explica que estos han sido unos días duros para él. Pues ha sido un poquito duro porque, aunque tienes la suerte de no estar ahí y verlo pasar, tienes mucha familia, tengo familia, los amigos y esto, y hay mucho que la ha afectado muy mal y te quedas ahí con ganas de estar para poder ayudar y hacer algo, pero al final puedes poner tu apoyo desde aquí y poco más. Gracias a las nuevas tecnologías y redes sociales, Kirill siempre ha estado en contacto desde el primer momento con sus familiares y amigos. Sí, ahora en estos tiempos con el Facebook y Twitter y todo eso ves todo y he hablado con unos amigos, también he visto cosas. He tenido amigos que en sus casas están debajo del agua, unos que recién ahora le llegan la electricidad y ha sido bastante duros para algunos, pero están superándolo. Sí, hables con la familia. Yo donde mi familia vive, en la ciudad, hay menos problemas ahí porque en la calle principal, pero todavía estaba fuerte. Realmente ellos tenían suerte, no perdieron electricidad ni nada, pero sí, ahí en casa, porque tampoco podían salir a trabajar ni nada por el viento y lluvia y por suerte sus móviles también trabajaban, así que podía hablar con ellos y al final bien. Kirill ya sabe lo que es pasar por momentos duros en Nueva York, ya que vivió uno de los golpes más duros de esta, como fue el 11-S. El único de este tipo fue el 11-9, el 9-11, que estaba ahí, estaba el último año en el instituto y eso era otra cosa, claro no era como una tormenta, pero era bastante duro para la ciudad y es lo más cercano que he vivido a algo así. Aunque esta situación le preocupa, asegura que no le afecta en la cancha a la hora de entrenar. No, yo como muchos jugadores intento cuando llego aquí y es mi tiempo, intento olvidarme de todo lo que está pasando fuera, después claro, llego a casa y estoy ahí pegado al portátil, a la televisión para ver qué está pasando, las nuevas noticias y ver cómo va la cosa y eso, pero fuera de la cancha se afecta un poquito, pero dentro intentas, cuando entrenas, olvidarte de todo, es tu tiempo para estar tranquilo. ¡Gracias!